saludos que tal mi gente bien en youtube tu canal suscríbete dale like un sonso ahora para santo domingo norte donde una mujer residente en el barrio cachimán ubicado en villa mella municipio santo domingo norte narró entre llantos el horrible momento que vivió tras 16 individuos con arma de fuego penetraron a su vivienda en donde la forzaron a tener relaciones sexuales la mujer agregó que los seis individuos golpearon a su esposo la amenazaron de muerte a ella y a sus hijos uno de 12 años otro de 10 y otro de 8 y también se robaron 120 mil pesos mientras el presidente de la junta de vecinos de la comunidad afirmó que las autoridades de la demarcación no han podido combatir la ola de atracos robos microtráfico y de droga y otros males que continúan imperando y creciendo ante la vista de todos el me agarró por los moños y estaba fortaleando conmigo porque aún él me dio así yo sentía como un me agarró en la boca y y después vino un hijo loco y creía tan mal y cuando fue mi ato con eso me vine vaciándome un ataque y yo me limqué y le dije ay Dios no me dejes morir y me dijeron que se sube morir y yo me limqué y le dije mira tú me matas y en la sala pero déjame salvar